En mi casa yo cuento, propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual. Se propone la entrevista a un familiar como situación que permite que el niño encuentre las finalidades y propósitos para la producción textual. A su vez, la elección de esta silueta textual facilita la integración de habilidades propias de la oralidad, por lo cual se articulan distintas competencias relacionadas con un propósito de escritura. Todo ello en el marco de una situación de contingencia que rescata las posibilidades de lectura y escritura que se dan en la cotidianidad del hogar. Esta sesión de trabajo situado responde a los referentes propios de los lineamientos curriculares para lengua castellana y los estándares básicos de competencia del Ministerio de Educación Nacional. En los cuales, la pedagogía en lenguaje pone de manifiesto los procesos de construcción de sentido, los contextos comunicativos propios de las interacciones sociales y el uso de distintos discursos y códigos lingüísticos que emergen en dichos contextos. En esta misma dirección, los derechos básicos de aprendizaje versión 2 del Ministerio de Educación Nacional logran plasmar los elementos que permiten plantear la práctica pedagógica y reconocer posibles escenarios de implementación, junto con los desempeños esperados en la producción textual. El objetivo general es proponer una estrategia desde el área del lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción escrita en el hogar a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulan en él. Objetivos específicos Integrar la oralidad a los procesos de producción escrita Fomentar procesos relacionados con la planeación y revisión textual Proponer el contexto familiar como fuente de información y como agente activo en los procesos pedagógicos de la producción textual en los niños Hacer uso del formato de la entrevista como recurso para la generación de situaciones auténticas de escritura Usar las situaciones auténticas de escritura para la producción de textos significativos para el contexto del estudiante En esta STS, los docentes considerarán los criterios pedagógicos para la planeación de actividades en las cuales se integren situaciones auténticas de comunicación en donde la oralidad se articula con los procesos de producción escrita Los docentes reconocerán las posibilidades de las situaciones de comunicación que circulan en el hogar como insumo para el desarrollo de secuencias didácticas del lenguaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!